Se quedó en tu pelo, la luna se acerró a tu piel Y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos estar él también Oh, soy un sueño peligroso, tus manos, la dulzura son Tu aliento está tan fuego lento que quema mis ansias y mi corazón Perdona, que sin cruzación no muera Que nos da el amor, capricho Muy despacio dicho, entre la temprana de un suave interior Te quiero Y ya nada me importa La vida Lo ha dictado así Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te hagas 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 No te hagas Yo te amo Gracias.